Las instituciones educativas de carácter oficial de Valledupar y los municipios del Cesar reiniciarán este martes 27 de junio sus clases, tras el arreglo laboral de FECODE con el gobierno de Juan Manuel Santos la semana pasada. Los secretarios de Educación de Valledupar, Luis Carlos Matute, y del Cesar, Jorge Araujo, informaron que ya está definido el calendario escolar, que va desde el 27 de junio al 22 de diciembre, para poder recuperar las clases perdidas durante el paro nacional docente. Los estudiantes podrán disfrutar de la semana institucional de descanso durante el mes de octubre, según informaron los dos funcionarios. La decisión de reiniciar las clases el próximo martes 27 de junio fue avalada por el Ministerio de Educación Nacional y FECODE a través de ADU-Cesar. En el departamento del Cesar existen unos 150.000 estudiantes, mientras que en Valledupar la cifra alcanza los 78.000 alumnos.